¿Qué es eso de romantizar tu vida? Romantizar mi vida significa cultivar la conexión y el amor que tengo conmigo misma. O sea, romantizar la vida es como un viaje contigo mismo. Aprender a vivir de manera presente cada momento y saborearlo por más mundano y ordinario que parezca o que sea. Este año para mí romantizar mi vida es prioridad. No quiere decir que tengo que sentirme feliz todo el tiempo, no. Más bien significa aceptar el momento presente por lo que es. Se dice muy fácil hacerlo, es un poco más complicado. Pero justamente esa es la intención que quiero mantener. En esa dirección me quiero mover este año y quiero cultivarlo todos los días. Definitivamente es una práctica diaria. Así que en este video te quiero compartir 6 formas en las que puedes romantizar tu 2024. Número 1. Pregúntate qué cosas te hacen sentir cuidada y amada. Para cada quien la respuesta es diferente. Y aquí la idea es que tú te conozcas y hagas esas actividades para llenarte tú. Si no te llenas tú primero no vas a tener ni energía, ni paz mental, ni la disposición, ni la felicidad de estar bien con los demás. Con todo lo demás, ya sea personas, tu trabajo, tus proyectos, etc. Como les contaba en el video pasado, para mí una forma de cuidado y amor propio es prepararme mi comida de la semana. Saber que tengo comida variada, deliciosa, que me llena de nutrientes y que aparte me encanta cada día en el refri, ya lista. Es una forma de autocuidado y que me hace sentir muy, muy bien. Por cierto, comercial ultra vega rápido. Ya saben que estoy con mi membresía de Probando la Vida Vegana, donde les enseño a prepararse de comer más basado en plantas cada semana, organizarse en la cocina. Así que si eso es algo que les interesa, les dejo toda la info acá bajito en la cajita de descripción. Cerramos comercial rápido. Otra actividad que me hace sentir cuidada y amada es prepararme para dormir en la noche y dormir más temprano. Hacerme cargo de mi descanso. Disfrutar y poner cuidado especial en mi rutina de la noche porque es lo que me ayuda a prepararme, me mentaliza para descansar en las noches porque descansar para mí es algo que me cuesta mucho trabajo. Todo el tiempo quiero estar así como siguiendo, siguiendo y ya aprendí que no es la mejor forma ni la forma más sana de vivir mi vida. Así que descansar para mí este año es priorizar. ¿Y de qué forma lo voy a romantizar? Simplemente voy a hacerme mi espacio para el momento en el que empieza mi rutina de la noche. Pongo cuidado especial, aparto mis horas en las que quiero hacer mis rituales nocturnos. A mí me gusta bañarme en la noche, hacerme mis rutinas de skin care. Estoy haciendo un poquito de yoga facial. Si es algo que les interesa, les puedo compartir porque está muy cool. Me pongo a escuchar mi musiquita de meditación, hago mis ejercicios también de meditación. Todos mis rituales de cuidado emocional que les he contado un poquito. Algo que también me gusta mucho hacer, que es como un poco raro, no sé que vayan a pensar de eso, pero algo que he estado haciendo últimamente que me ha gustado mucho y que siento que para mí es una forma de prestarle más atención y cuidado a mi rutina de la noche es tener una plática muy bonita con mis células. Y digo, ok, células de Diana Karenina, chicas, equipa, vamos a prepararnos para descansar, vamos a prepararnos para reponernos, vamos a prepararnos para sacudir todo lo del día, todo lo de hoy que no nos funciona, que no nos sirve, todo lo que no nos deja nada bueno. Vamos a dejarlo, echarlo fuera al éter que se transforme y vamos a recibir y tomar toda la energía del universo que se nos sirve. Vamos a usar este momento de la noche para descansar y sanar todo lo que hay que sanar, tanto física, mental, emocionalmente, para despertarnos con toda la energía y toda la actitud. Tengo esta plática con mis células últimamente por las últimas dos, tres semanas y me encanta porque siento que es como tener una plática con tu equipo de trabajo, pero es tu equipo, o sea, tu equipo, élite, tu equipo VIP, así que es un momento de romantizar mi noche muy cool. Número 2. ¿Cuáles son tus pequeños placeres de la vida? Disfrútalos, saborealos por más ordinarios y mundanos que sean, como decíamos al inicio. Para mí, por ejemplo, uno de mis más ordinarios y mundanos placeres de la vida es sentarme a comer o a desayunar después de que saco a pasear a Gordito. Uno, porque me hace sentir como que logré algo, o sea, después de que salimos al paseo. Dos, porque me gusta que mientras él está comiendo yo le sirvo de comer, yo me siento a comer y estoy como en un momento con Gordito, estamos juntos. Antes scrolleaba mucho el teléfono cuando estaba comiendo o desayunando, ahora no lo hago tanto, a veces simplemente pongo mi música y estoy con Gordo, me enfoco en el momento que estamos nosotros. A veces me gusta poner podcasts, ya sea en YouTube o sea en video, pero el simple ejercicio de sentarme a comer y pasar un ratito con Gordito después de su paseo es uno de mis placeres que atesoro tanto, trato de disfrutar lo más que pueda. Otro pequeño placer de la vida es enfocarme en cosas que tienen que ver con la naturaleza. Aunque estemos en medio de una ciudad como esta jungla de asfalto que es la Ciudad de México, hay momentos en los que te puedes conectar con la naturaleza. Por ejemplo, cuando empieza a llover y empiezas a percibir el olor a tierra mojada, a mí en lo particular me encanta el olor a tierra mojada. Se me hacen como las cosas como me obligan a parar unos segundos de mi día y es como de... me llenan de paz. Otra cosa es que ya sea mientras estoy trabajando aquí en la compu, haciendo cosas, puedo ver a la ventana y me gusta ver cómo están ahí echando su chal, su relajo, los pajaritos. O me gusta ver cómo el sol se refleja en las hojas de las plantas que están aquí afuera. Esa actividad como tan ordinaria, pero que me ayuda a tener cierta conexión con la naturaleza, me ayuda a darme un pequeño break de paz en el día. Entonces, presta mucha atención en las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor, que tienen que ver con la naturaleza. Trata de disfrutar y de saborear ese momento. No huyas de él. Quédate ahí unos segundos y simplemente absórbelo y mantente en el momento presente. Creo que es otra forma de romantizar tu vida. Número 3. Donde pones tu atención está tu energía y donde pones tu energía florece. Enfócate en tus logros en lugar de poner atención en tus errores o en lo que ha salido mal a lo largo de tu vida o en lo que has fallado. Somos animales humanos y como tal no somos perfectos. Estamos muy lejos de serlo. Todo el tiempo estamos cometiendo errores. Y los errores van a ser parte de nuestras vidas. Sí o sí. Por siempre jamás. Amén. Punto final. Entonces, una vez sabiendo eso, en lugar de enfocarnos en algo que sabemos que siempre va a estar ahí, ¿Por qué no mejor nos enfocamos en la parte que más nos deja y que más enriquecimiento nos puede dar como son los logros o los aprendizajes de estos errores? Porque una verdad universal es que solo de los errores aprendemos y de ellos crecemos. Así que de esta cosa que no nos gusta, que le ponemos esta etiqueta de negativa, siempre salen cosas positivas y que nos funcionan, que nos sirven y nos hacen crecer. Esto lo digo con toda la intención de que la Diana Karenina del futuro que va a estar editando este video y que también lo va a estar viendo, lo internalice. Porque esto es algo que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo. Suelo regodearme, tristear de repente en esta mentalidad de víctima de ¡Ay, mis errores! Flagelación. ¡Ay, cometí esto! ¡Ay, cometí tal error! Y no. Lo importante ahorita es enfocarnos en lo positivo. Y una gran actividad que he estado haciendo estos últimos días, que me ha ayudado mucho y que pienso seguir a lo largo de todo este año, para enseñarle a mi cerebro a enfocarse en lo positivo, en el aspecto de crecimiento, de todo lo negativo que siempre va a estar en la vida presente, es escribir por las noches tres logros que haya tenido, ya sea en el día, en la semana, en el mes, en el año o en cualquier momento de mi vida. Tres logros. Si haces esta actividad y te cuesta trabajo pensar en tres logros, probablemente eres como yo, que te vas mucho a lo negativo, que te vas como a la parte del enojo, enojarte contigo mismo por tus errores, a la flagelación. Y no, de eso no se trata. Se trata de que le enseñemos a nuestro cerebro a poner el foco y la atención en todo lo que sí hemos logrado, porque eso nos va a ayudar muchísimo a seguir construyendo nuestro autoestima. Y eso le va a decir a nuestro cerebro, ¡Mira todo lo que has logrado! Tú puedes lograr todas estas metas y logros que tienes adelante. O sea, sí puedes. Si pudiste lograr todo esto que ya superaste, puedes superar y lograr estas otras metas. Para mí esto es muy importante y esta es otra forma de prestar atención a los aspectos positivos de mi vida, de mi historia y por ende es una forma de romantizar mi vida. Número cuatro. Celebra esos logros. No se trata de ponerte a celebrar cada uno de los logros que anotas cada noche, el día siguiente y hacer miles de fiestas y todos tus fines de semana, estar con la presión de tengo que celebrar mis logros. Se trata de que elijas uno o dos logros por mes o por semana y los celebres con algo que a ti te haga sentir bien. Por ejemplo, grabé dos o tres videos para Diana Karenina en un día. Para mí eso es un gran logro que me hace sentir muy orgullosa de mí. Y la forma en la que yo lo celebraría sería invitar a una amiga con quien quiero compartir, porque es otra forma de ponerle luz a eso que yo hice, que realicé y compartirlo. Porque cuando compartes algo se multiplica. En un martes o jueves por la tarde le diría a una amiga, vamos a comer o vamos a cenar porque quiero celebrar este logro que te quiero contar cuando nos veamos. Ese tipo de cositas chiquitas, actividades pequeñas, si no lo quieres hacer con alguien puedes hacerlo contigo misma. Prepárate una cena como muy boni, romántica contigo misma, la luz de las velas, ponte tu música bonita, que te guste y celébrate eso que tú lograste y que te mereces. Básicamente un aspecto de romantizar tu vida es poder celebrar cualquier día de la semana, a cualquier hora, cualquier logro que tú elijas. Porque cualquier día es especial. Cosas chiquitas, manejables y sostenibles creo que son las que más nos ayudan a romantizar nuestro día a día. Número 5. Dale más descansos a tus ojos del teléfono. Deja de estar scrolleando todo el tiempo en el teléfono durante esos momentos en los que no te quieres aburrir porque no estás haciendo nada específico, porque no tienes una tarea a la mano específica, porque fuiste al baño y te llevas el teléfono en lugar de simplemente estar en el momento presente, porque en lo que se carga un archivo me voy a meter a scrollear porque mejor pregúntate de qué quiero escapar, de qué me estoy escapando en estos momentos, minutos, segundos, que no quiero estar en el momento presente. ¿Qué emociones y pensamientos quieres evitar al estar scrolleando durante estos segundos y minutos que no estás haciendo nada? Tal vez me estoy yendo a rincones muchísimo más profundos de lo que deberíamos en un video de romantizar tu vida, pero creo que es clave tener mucha conciencia y ponerle mucha luz a todo lo que queremos evitar porque creo que es ahí donde está la verdadera satisfacción de la vida. Cuando le damos luz a lo que nos asusta, cuando le damos luz a lo que nos da miedo, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que estábamos escondiendo. Lo que más miedo nos da hacer es lo que al final del día más satisfacción y realización nos va a dar si lo hacemos, si nos aventamos. Pasar tanto tiempo en el teléfono scrolleando en redes, eso es solamente una gran manera de distraerte de lo que realmente veniste a este planeta. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos un gran propósito y desperdiciar ese propósito, tu preciado tiempo scrolleando todo el tiempo. No digo que no veamos entretenimiento porque yo también lo veo, está bien, pero todo el tiempo, todos los minutos, tratando de evitar el momento presente, creo que es una forma de alejarte de ti, de tu esencia y por ende no romantizamos nuestra vida con esas actividades. Así que absorbe el momento presente y simplemente en los momentos, ya sean segundos o minutos, que no tienes una tarea específica. No hagas nada, está en el aquí y ahora y observa a los pajaritos, huele la tierra mojada o simplemente escucha el sonido de los autos, el sonido de las personas, eso le va a dar un gran respiro a tus ojos, a tu mente, a tu cuerpo, a tus emociones y creo que es una forma de detenernos un poco más, alentar un poquito el ritmo y siento que es una forma de romantizar tu rutina diaria. Y número 6, este es mi favorito porque siento que todos estos puntos previos nos llevan a este, que es sé el personaje principal de tu película, sé el personaje principal de tu vida, toma las riendas de tu vida y no seas la víctima. Ser la víctima puede ser cómodo, entre comillas, estar echando culpas, enojándonos, indignándonos por las injusticias, cosas que nos pasan, todo lo que nos sucede, todo lo que no tenemos control. Es más fácil echar culpas, puede ser más cómodo, pero al final del día nos quita nuestro poder. Ser el personaje principal de tu vida y de tu película significa tomar en tus manos tu vida, tu poder y tomar el control de lo que tú tienes control, porque hay muchas cosas que no tenemos el control afuera, pero hay algunas cosas que sí podemos controlar nosotros, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, si no las podemos controlar, bueno, cómo aprendemos a regularlas. Hay que enfocarnos en todo lo que sí podemos hacer, qué acciones podemos tomar. Ser el personaje principal significa que tomamos nuestro poder de vuelta para hacernos responsables de nuestra vida, para hacer posibles nuestros sueños, para lograr nuestras metas, para lograr nuestros objetivos. Dejar la energía de víctima de lado nos empodera. Vivir con esa energía todos los días. Sin embargo, hay que ser muy intencional porque es muy fácil regresar a los hábitos emocionales de energía de víctima, si es a lo que estás acostumbrado. Esto tiene que ver con hacer un compromiso contigo mismo y tener esa intención cada día de renovar compromiso contigo mismo, de vivir con tu poder, de no regalarle tu poder a nada ni a nadie, a ninguna circunstancia ajena a ti. Esta es una elección que se hace todos los días. Es un voto que haces todos los días contigo mismo, de elegir ser el personaje principal de tu vida, de elegir hacer de lado las actitudes y pensamientos de víctima, creando tus propias oportunidades y posibilidades. Esa es la mejor manera de romantizar tu vida, tu rutina, tu día a día. Ok, ¿qué otras cosas vas a hacer para romantizar tu año? Por favor, cuéntamelas acá bajito en los comentarios. ¿De qué forma vas a priorizar tus sueños? ¿Te vas a priorizar tú? Cuéntame acá bajito en los comentarios. Les quiero leer, por favor. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy con Gordito, que también anda por ahí escuchando los ruidillos. Espero que estos contenidos les estén gustando porque más contenido de este tipo viene en Diana Karenina. Yo estoy muy emocionada, la verdad, me hace muy feliz crear contenido de este tipo, pero bueno, ya. Nos vemos en el siguiente video. Gordo y yo les mandamos abrazos pachones, besos amorosos. Bye. Romanticemos nuestra vida, por favor. No sé de qué se trata este bailecillo, pero bueno, bye. Ok, ok. Buscas y hagas esas actividades. ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís? Si pudiste lograr todo, si pudiste lograr, lograr.